Víctor Mollinedo, turista mexicano en Nueva York, toma medidas para enfrentar la actual pandemia del coronavirus, que en esta ciudad ya cuenta con 46 casos confirmados. Yo tengo un poquito de resfriado, no sé si tenga o no tenga y es mejor evitar contagiar a los demás, sea gripa común o sea coronavirus. Con ese nariz y la boca con el antena. Mollinedo habló con la Voz de América desde la estación de trenes de Grand Central, que conecta la Gran Manzana con New Rochelle, una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, con 108 casos confirmados hasta la mañana del miércoles 11 de marzo. Miles de personas usan diariamente el servicio de Metro Nord para viajar desde New Rochelle hasta aquí, Manhattan. Una rutina que por ahora, de acuerdo a las autoridades, no se verá afectada, ya que los trenes seguirán parando en estas estaciones a pesar de las medidas implementadas. Desde el 12 de marzo, este jueves y por un periodo de dos semanas, se cerrarán las instalaciones dentro de esa área. Las escuelas en esa área estarán cerradas durante dos semanas, se limpiarán las escuelas y luego se evaluará la situación. Aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien estableció un perímetro de contingencia en los alrededores de la sinagoga Young Israel, foco de la epidemia, donde se colocará un puesto móvil de pruebas del virus. La Guardia Nacional estará ayudando en la limpieza y entregando comida y medicina a los residentes en cuarentena, como Judy Acqua. Solo les digo que tomen esto muy seriamente, asuman que se pueden contagiar, lávense las manos, no abracen a la gente, obtengan información científica de los CDC y llamen a su vecino, porque eso nos permite seguir adelante. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.